De repente una de las personas más pobres de este país va a contar chiste. Pero también tuve la suerte, entre comillas, de ir a la casa del más rico de este país. Y no me importa ninguno de los dos lugares lo que la gente tenga o deje de tener. Yo miro cómo me tratan y si disfrutan con uno. Es así de sencilla. Pero perdónenme que se los diga. Y tuve la suerte de ir a contar chiste para Peñarol, para Nacional, River Argentino, muchos cuadros de fútbol. Anoche una despedida soltero, todo hombre. Y para hacer reír no se falta solo mala palabra. Hay chistes sanos que también hacen reír. ¿Me permiten? Muy bien, espero que les guste. ¿Se escucha bien? Entonces el sobo de mierda soy yo. Ando mamá en una cantina chiste borracho. Permiso, voy a ensayar. Voy a ensayar. Invento lo que sea. Están dando mamá en una cantina, queridos amigos. Y un mamá le dijo al otro. Me sale mal, me corto los huevos. Arranqué a chupar los 13. Mamá le dijo al otro. Te cacho, una pregunta. ¿Vos sos de vomitar? No. Soy Ansel. Ahora se van, que es un chiste sano.